La Corporación Municipal aprobó por unanimidad nombrar este acceso al puerto 1 de la empresa portuaria como Swan y Clementina Jones. La descripción de las obras, el proyecto consiste en pavimentación de una calle de 325 metros lineales con concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor, con una base granular de 20 centímetros, canales pluriales rectangulares, tapaderas de concreto, alumbrado público, aceras y señalización correspondiente. El contratista fue la empresa de la compañía de la construcción Codecon, la supervisión fue hecha por la empresa de gabinete técnico Gatesa y el costo del contrato son 5.087.563 lempiras. Y gracias a Dios y a nuestra Corporación Municipal y al licenciado que le agradezco porque sí, tuve un 100% de apoyo. Y gracias a los vecinos porque también ellos apoyan con el suranito de arena. Y el patronato también que preside Javier, felicidades por todo lo que se ha hecho por nuestro barrio. Y gracias nuevamente y hay que seguir adelante vecinos apoyando para que todas las gestiones que se hagan a través de la municipalidad se hagan realidad. Pero sin la ayuda de ustedes no podemos hacer nada. Felicidades nuevamente a la Corporación Municipal y a todos los presentes. Y estoy muy orgullosa también porque Suani fue miembro del patronato de nosotros y también con ella asistíamos para este proyecto. Que ella ha de estar feliz desde allá, dando gloria porque es algo que teníamos en nuestro corazón para bien de nuestro barrio. Mi agradecimiento a la Honorable Corporación Municipal que preside el licenciado Alan David Ramos, a todas las personas que aquí se encuentran. Dijo dos caminos a seguir en la vida. Uno, que el que siembra cosecha. Número dos, que el que tiene la felicidad en esta vida también es feliz en la otra. Mira, estamos seguros y seguras que Suani está muy dichosa en aquella otra vida que ella preparó su corazón aquí en la tierra para luego ser feliz, seguir siendo feliz con Dios allá en el cielo porque estamos seguros que ahí está ella. Para nosotros es importante poder hacer esta entrega pública, poder bautizar esta obra, este acceso al Porto 1 con el nombre de Suani Yonzo. Porque ella lo han dicho acá, lo que ella representaba. Y leo en esas camisetas que andan lo que realmente... ¡Adiós!